Si un tomacorriente o un interruptor de luz de la casa de pronto deja de funcionar, hay algunas cosas sencillas que pueden hacer antes de llamar a un electricista que con suerte harán que tengan corriente de nuevo. Hace poco la luz de mi baño de pronto dejó de funcionar. Uno entraba, pasaba el switch y la luz no encendía. Lo primero que pensé fue que el bombillo se había quemado, así que lo cambié y pues no pasó nada. Y solo para confirmar que el bombillo sí está bueno, tomé mi medidor y lo revisé. Y sí, el bombillo sí estaba bien. Lo siguiente a revisar es un breaker disparado en el tablero eléctrico. Normalmente un breaker disparado está en la posición del medio, entre encendido y apagado. Para reiniciarlo lo llevan a apagado y lo pasan a encendido de nuevo. Incluso si el breaker no está disparado, yo intento reiniciarlo. En mi caso el baño principal es el número 26, este de aquí. Cuando reinician el breaker, si escuchan un chispeo o un siseo, puede que el breaker esté mal. Si quieren ver un ejemplo de un breaker estropeado y cómo cambiarlo, tengo un vídeo donde reemplazo el breaker de mi calentador de agua en este tablero. Desafortunadamente reiniciar el breaker no hizo que la luz volviera a funcionar en mi baño, así que seguí con el siguiente paso que es buscar un tomacorriente de seguridad disparado. En esta habitación, en el baño o en alguna de las habitaciones contiguas, y aquí fue donde encontré el culpable que estaba del otro lado del cuarto. Resulta que este tomacorrientes de seguridad está conectado con la mitad de los enchufes de la habitación y las luces. Así que cuando esto se dispara, se van las luces del baño. Todos estos tomacorrientes de seguridad tienen un botón que se presiona para reiniciarlos, como un pequeño breaker. También tiene un botón de prueba que pueden usar para probarlo y ver cuáles enchufes o luces se apagan si esto se dispara. Así que probemos esto. Voy a presionar este botón de prueba para ver cómo la luz del baño se apaga. En mi experiencia, un tomacorrientes de seguridad disparado es el motivo más común por el cual un enchufe o un interruptor de luz deja de funcionar. Porque muchas veces hay muchos enchufes e interruptores en el mismo circuito, así que si esa cosa se dispara, se va a la mitad de la habitación. Un consejo más respecto a esas tomas de seguridad. A veces están en un lugar escondido. Así que asegúrense de revisar detrás, de estantes, de repisas, incluso afuera en otras habitaciones. En nuestra casa de alquiler anterior tuvimos un episodio donde la mitad de la cocina dejó de trabajar, la mitad de los enchufes y las luces dejaron de funcionar y tardé muchísimo en encontrar el tomacorrientes de seguridad y el breaker no estaba disparado tampoco. Eventualmente descubrí que la toma de seguridad estaba por fuera en el patio. Cuando esa cosa se disparó, la mitad de la cocina murió. Si el problema no es un breaker o una toma de seguridad disparado, entonces hay una última cosa que pueden hacer antes de llamar a un electricista y es inspeccionar físicamente los tomacorrientes que puedan estar estropeados. Tal vez se quemaron o tienen un cable roto. Normalmente solo hay tres o cuatro enchufes en la casa, así que no les tomará mucho desarmarlos y ver si tienen algo estropeado o roto. Entendí que un buen lugar para comenzar es donde se interrumpió la corriente. Así que si, por ejemplo, tienen cuatro enchufes y hay corriente en el primero y el segundo, pero no en el tercero ni el cuarto, entonces comenzaría con el número dos, porque a ese le llega la corriente, pero no la pasa al número tres. Comenzaría con ese. Y si no tiene nada malo, pues seguro que termino desarmando los cuatro solo para mirarlos y ver si tienen alguna señal de quemado o alguna pieza rota en ellos. Asegúrense de que la corriente está apagada y verifiquen que lo está antes de desarmar cualquier enchufe. Si encuentran la mancha de quemado en el enchufe, yo lo cambiaría por completo. Y entre un tomacorrientes, un breaker disparado o un tomacorriente de seguridad, espero que alguno les ayude a resolver el problema eléctrico. Si tienen algún otro consejo que no mencionen este vídeo, por favor, háganoslo saber en los comentarios de abajo. Gracias por verme. Nos vemos en la próxima. Y si aún están aquí y no en la sección de comentarios, voy a contarles una historia de Sherlock Holmes. Una vez, Sherlock y Watson van de camping, arman la tienda de campaña y se meten para pasar la noche y dormir. En mitad de la noche, Sherlock despierta a Watson y le dice, Watson, mira al cielo y dime qué ves. Watson mira hacia arriba y dice, es increíble, tantas estrellas, debe haber tantas galaxias y universos, tanto que desconocemos, es increíble. ¿Qué te parece? Sherlock se le queda mirando y le dice, Watson, eres tonto, nos robaron la tienda de campaña.